Pero está siendo una aventura muy bonita y muy divertida también, muy de disfrutar eso. También uno la hace por esa situación, porque son muchas cosas. En primer lugar es una película de James Bond. Yo tengo 43 años y desde que era pequeñito me acuerdo de haber visto, pues recuerdo de la primera era Doctor No, y me acuerdo de ver Moonraker con mis padres y alucinar con el tiburón, sino el tiburón, rompiendo el cable teleférico. Es una película que celebra los 50 años de aniversario de James Bond. Y luego está dirigida por Sam Mendes. Ayer estuve en el set con Albert Finney, con Judi Dench, con Daniel Craig. ¿Te envidio todavía más? Es como, joder, tío. Mola mucho, pero sobre todo lo que más mola y lo que es importante es el material. Cuando leo el material y veo el personaje, de pronto incluso se olvida un poco, te olvidas un poco de que es una película de James Bond y ves que es una gran película. Y eso es lo que a mí me atrajo mucho. Dije, hombre, eso tiene muchísimas posibilidades, ¿no? O sea, evidentemente es de James Bond y tiene todo lo que uno puede esperar y espera de una película de James Bond. Martín y mujeres, Ascon Martín. Exactamente, por supuesto. Pero más allá de eso hay una historia ahí súper poderosa y un personaje con carne para meterle el diente y disfrutar haciéndolo. Bueno, me imagino que, evidentemente, como tú has dicho, poco se puede decir de Césilva. Lo único que hemos visto es una foto que se ha filtrado en la que se te ve rubio. O sea, yo no sé esta coincidencia de peinados raros y personajes al límite. ¿Esto es una estrategia que hacen los directores o es coincidencia? No, porque yo soy tan bueno que me tengo que cambiar el peinado para recordarme que soy malo. No, lo que pasa es que no puedo contar mucho, pero sí tiene que ver con el personaje. No sé, también hay una cosa que me decía Sam Mendes, el director, hace poco y tenía razón. Las películas de James Bond están a medio camino entre la realidad y la ficción. Entonces, es un terreno muy bueno, muy fértil para poder hacer personajes con una cierta libertad, que tenga que ver con una situación real y con una seriedad a la hora de interpretarla, pero también está más abierto a que tenga más aire, a que puedas trabajar, imaginar más. Y eso es muy divertido, porque no estás haciendo una ficción absoluta, no es una película de superhéroes y tampoco es una película llevada a la tierra. Es una cosa en el medio que está muy bien y muy divertido como actor. Bueno, lo que está claro es que antes hablábamos de Tiburón, de la organización Aspect Trackless Young, mucha gente se la ha hecho pasar canutas a James Bond, Silva seguro que también. Esa es mi decisión, exactamente he decidido hacerselas pasar canutas y la verdad es que sí, que lo hago, lo consigo. En guión, luego ya que lo consiga en el set es diferente. Quiero decir, luego está, es la responsabilidad de saber que tienes que hacer un... Bueno, es que claro, el personaje pone a este señor en unas dificultades curiosas e interesantes y bueno, pues hay que hacerlo, ¿no? Y uno tiene que quitarse la idea de que es el malo de James Bond, porque si no, no logra hacerlo. O sea, hay que poner al actor en una situación difícil, que es el objetivo. Y en ese sentido, Sam me está ayudando mucho, el director, es un muy buen director. Y trabajar con Daniel me está encantando, porque es un tío cojonudo, es un tío que trabaja muchísimo, súper comprometido con lo que hace, es extenuante para él, son seis meses de rodaje todos los días. Con una demanda además física, y el tío va a rajatabla, súper comprometido, un actor que está haciendo unas escenas fantásticas, como actor, lo veo y digo, joder, qué bien, qué gusto, ¿no? Y luego es muy payaso, y me encanta, o sea, luego dice en corta y es un tío que trae muchísimo humor y muchísima liviandad a la cosa, ¿no? Porque, claro, son días muy largos y para él es difícil, con lo cual es una experiencia estupenda.